¿Quién se hace en contacto con Comunidad Informativa con Alfredo Arias? Aquí tendrás reportajes y entrevistas de temas sociales, cristianos y con invitados que serán de tu interés. Comunidad Informativa con Alfredo Arias. El pasado sábado 3 de febrero, este medio recorrió los sectores de Camungui, los pozos y la colina en Nígua, preguntándole a la gente por cuál de los candidatos que aspiran a dirigir la alcaldía de esa demarcación votarían. Comunidad Informativa te muestra las opiniones de la gente respecto a su voto el 18 de febrero, en donde competirán por el puesto Héctor Moreno, Carela y Maniquín. Este es el quinto sondeo de Comunidad Informativa. Bien amigos de Comunidad Informativa, nos encontramos ahora justo después del puente de Boca de Nígua, rumbo a Camungui y otros sectores, en nuestro quinto sondeo sobre lo que piensa la gente, por quién votaría la gente en las elecciones municipales del 18 de febrero de 2024 en la República Dominicana. Acompáñame. Saludos, ¿cómo están? ¿Pacual? ¿Todo bien? Yo puedo hacerle una pregunta. Si ustedes tuvieran que votar hoy por el alcalde de Boca de Nígua en las elecciones, ¿por cuál de los tres usted votaría? Maniquín, Carela y Héctor Moreno, ¿por cuál tú votarías? Por Maniquín, Carela y Héctor Moreno, ¿por qué votarías? Por Maniquín, por Maniquín. Por Maniquín. ¿Y usted para cuál? De Maniquín, ¿por qué? De Maniquín, ¿por qué? De Maniquín, de Maniquín, venga. ¿Por quién? Por Maniquín, mi amor, lo voy a rayar rayado ese voto. Gracias. Saludos, ¿cómo están? Yo puedo hacerle una pregunta. Sí, por YouTube, por YouTube, con ustedes tan bonitas como quieran. Si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de Nígua hoy, entre Maniquín, Carela y Héctor Moreno, ¿por cuánto votarías? Bueno, por Carela. ¿Y usted? Igual, por Carela. ¿La joven, la señora? Por Carela. ¿Y el don? Yo no voto. Está bien, gracias. Si usted tuviera que votar hoy, para elegir el alcalde de Nígua, entre Carela, Maniquín, Héctor Moreno, ¿por cuál usted votaría? No, no estoy, no estoy indeciso. Gracias, no se preocupe, pero está bien. No se preocupe. Jensi, dale. Saludos, mi don, ¿cómo está usted? Todo bien, yo puedo hacerle una pregunta. Si usted tuviera que votar hoy en las elecciones de Nígua. Por nadie, voto yo. Esa es su respuesta, está bien. ¿Y el joven, usted vota? Vamos a ver. Mi don, ¿le puedo hacer esa pregunta? Si usted tuviera que elegir el alcalde de Nígua hoy, entre Carela, Maniquín, Héctor Moreno, ¿por cuál usted votaría? Para el que está. ¿El que está, cómo se llama? Carela. Bien, gracias, mi don. Vamos a ver. La señora, ¿me puede responder una pregunta que le voy a hacer breve? Si usted tuviera que elegir hoy el alcalde de Nígua, entre Carela, Maniquín, Héctor Moreno, ¿por cuál usted votaría? Por ninguno. ¿Y usted, caballero? Eso veremos al próximo del voto, ¿quién se comporta mejor? Está bien, no se preocupe, está bien. No se preocupe, su respuesta. Bien, bien. Saludos, ¿cómo están? Yo quiero un segundo de ustedes, si se puede. Si usted tuviera que elegir el alcalde de Nígua hoy, entre Carela, Maniquín, Héctor Moreno, ¿por cuánto votaría? Confidenciales. Bien, eso no, eso está bien. ¿Y usted no? Igual, igual. Saludos, ¿cómo están los jóvenes? Yo quisiera hacerle una pregunta. Si usted tuviera la oportunidad de elegir el alcalde de Nígua hoy, entre Carela, Maniquín, Héctor Moreno, ¿por cuál tú votarías? Carela, Maniquín y Héctor Moreno. ¿O nos fuéramos con maniquí? Claro, con maniquí. ¿El caballero? Con maniquí. Sí. Vamos aquí. ¿Y usted, joven, se va? ¿Quién sí? Nígua. Si tú tuvieras que elegir tu alcalde hoy, entre Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuánto votarías? Oh, por Carela. Gracias, ¿eh? ¿Cómo están? Una pregunta. Si tú tuvieras que elegir el alcalde de Nígua hoy, entre Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál tú votarías? Por Carela. Gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo quisiera hacerle una pregunta, si es posible. Si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de Nígua hoy, entre Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál usted votaría? Por maniquí. ¿Y usted? Maniquí. Perfecto. Vamos aquí arriba. ¿Cómo están los jóvenes? Permiso, yo quisiera hacerle una pregunta. Sí. Si es posible. Si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de Nígua hoy, entre Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál tú votarías? No debió seguir, Carela. ¿Y aquí? Yo creo que es Carela. ¿Aca? Carela. Gracias, hermano mío. Una pregunta. Si tú tuvieras que elegir tu alcalde hoy, entre Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál tú votarías? Por Carela, patrón. Gracias. Saludos, ¿cómo están? Joven, una pregunta. Si tú tuvieras que elegir el alcalde de Nígua hoy, entre Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál tú votarías? Carela. ¿Y usted, caballero? Papín, si tú tuvieras que elegir el alcalde de Nígua hoy, Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál tú votarías? Carela. ¿Y usted? Carela. Usted no vota. ¿Aquín? Carela. Perfecto. Vamos de este lado. ¿Cómo están? Si usted tuviera que elegir el alcalde de Nígua hoy, entre Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál tú votarías? Por ninguno. Pero, ¿y es corriendo que ustedes están? Yo no puedo, pero está bien, si están corriendo, no se preocupe. Mi don, ¿puedo hacer una pregunta? Si tú tuvieras que elegir el alcalde de Nígua hoy, entre Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál tú votarías? Tú sabes que yo soy policía, nosotros no votamos. Perfecto, está bien. ¿Cómo están? Le puedo hacer una pregunta. Si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de Nígua hoy, entre Maniquín y Karela, Héctor Moreno, ¿por cuál usted votaría? Carela. ¿Y usted? Carela. ¿Y usted? Héctor Moreno. Bueno, gracias. Jensi, ven. ¿Cómo están? Le puedo hacer una pregunta. Si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de Nígua hoy, entre Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál usted votaría? Carela. ¿Aquí? Maniquín. ¿Y aquí? Maniquín. ¿Y aquí? Maniquín. Perfecto. Y usted, mi don, le puedo hacer una pregunta. Si usted tuviera que elegir el alcalde de Nígua hoy, entre Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál tú votarías? Bueno, Carela. Gracias. Mi don, ¿cómo está usted? Hermana. Mi don, ¿cómo está? Yo quiero hacerle una pregunta. Si las elecciones fueran hoy en Nígua, ¿por cuál alcalde usted votaría? Carela, Maniquín y Héctor Moreno. No, no. Si las elecciones fueran hoy, entre Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál tú votarías? Por el maniquín. Mi don. Saludos. ¿Cómo están? Le puedo hacerle una pregunta. Si usted tuviera que votar en las elecciones 18 por Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál usted votaría? ¿Por la vinarell? No, en la municipal. Yo soy aquí. Está perfecto. Entre Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál tú votarías? Entre Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál tú votarías? ¿Cuál es lo que yo no hice? Yo no hice. ¿Por percadera? Está bien. Mi don. Una pregunta. Si tú tuvieras que votar en las elecciones 18 por Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál tú votarías? Carela, Carela. Gracias. 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 Jesús. Saludos, ¿cómo estás? Una pregunta. Si tú tuvieras que elegir el alcalde de Niguo hoy, entre Carela, Maniquín y Héctor Moreno, ¿por cuál tú votarías? Yo por Carela. me puede responder a esa respuesta pregunta entrecar en la marquina como quien entrecaré la maniquín esto morero por cuatro votar yo no soy de aquí no está perfecto y es joven no vota no sé todavía no te preocupes vamos arriba como estamos ustedes son de aquí del igual no y usted sí saludos míos entrecare la marquina este morero por cuatro votarían las elecciones arela gracias saludos buenas tardes como están yo quisiera hacer una pregunta a los que votan si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de migua hoy entrecare la maniquí esto morero por cuarto votaría mira yo no le sé decir mi amigo porque yo no tengo ahora en mente de votar no está bien no se preocupe y usted es mi doña por ninguno porque a mí política no me mantiene usted por mí ay dios mío está bien vamos por aquí abajo por aquí abajo hay una cuanta gente también va para allá arriba vamos vamos joven una pregunta como tú estás todo bien si tú tuvieras que elegir el alcalde de migua hoy entrecare la maniquí esto morero por cuarto votaría con de este lado está bien está bien no te preocupes si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de migua hoy entrecare la maniquí esto morero por cuarto votar un maniquín y allá y bien bueno la gente está corriendo está allá y ahí hay dios mío veamos y saludos los jóvenes como están yo quisiera hacerle una pregunta si es posible si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de migua hoy entrecare la maniquí esto morero por cual usted votaría carela gracias gracias saludo joven una pregunta si tú tuvieras que elegir el alcalde de hoy entre maniquín carela y esto morero por cuarto votarías gracias gracias saludos como están yo quisiera hacerle una pregunta si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de migua hoy entrecare la maniquí esto morero por cual usted votaría entregense Bueno, esa es dura la palabra que tú dijiste Hay que pelear fuerte con ellos ahí Porque hay un tremendo rebú ahí Uno quiere maniquí Tiene que elegir ¿Eh? Usted tiene que elegir Bueno, maniquí Bien, es joven Bueno, ¿qué le digo? Que yo no creo en políticos Yo en verdad, en verdad No, a ninguno yo no creo en políticos ¿Qué ya? No, que yo nunca me he tomado con esos políticos Está bien, aquí caballero Dígame, ¿cuál es el que? Entre carelas Maniquín y Héctor Moreno ¿Por cuál usted votaría? Maniquín y Héctor Moreno Y Héctor Moreno Hay que darle el paso a Héctor Moreno, a ver Nadie sabe porque es un candidato nuevo ¿Qué le votan? ¿Está bien? ¿Ustedes votan? No, ¿y aquí? Que gane el mejor Que gane el mejor Usted no tiene ninguno Que gane el mejor Está bien, gracias, ¿eh? Queden bien Saludos, mi doña, ¿cómo está? Yo quisiera hacerle una pregunta breve ¿Se puede? ¿Se puede? Ah, bueno Ay, Dios mío Y usted, mi doña, yo quisiera hacerle una pregunta Si usted tuviera que votar hoy Para elegir al alcalde de Nigo Entre carelas, Maniquín y Héctor Moreno ¿Cuál usted votaría? Eso es secreto Ah, muy bien Eso está bien Hermanas, ¿cómo están? Yo puedo pudiera hacerle una pregunta Si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de Nigo Hoy Entre carelas, Maniquín y Héctor Moreno ¿Cuál usted votaría? Bueno Carela ¿Y usted, mi doña? Carela Gracias, ¿eh? ¿Y aquí? ¿Usted vota, mi amor? ¿Usted va a votar? El 18 de febrero ¿Por quién usted votaría? Bueno Yo creo que me cambié por Maniquín ¿No le escuché? Por Maniquín Ah, está bien Gracias Saludos, los caballeros ¿Cómo están? Yo quisiera hacer una pregunta Si usted tuviera que elegirle al alcalde de Nigo Hoy Entre carelas, Maniquín y Héctor Moreno ¿Por cuál usted votaría? Bueno Bueno Ahora mismo estamos como en confusión Pero Yo me gustaría el que está ¿El que está se llama cómo? Carela Ah, bueno Mira, ya ya Pero diga su nombre Juan Salgado Carela, está bien Vamos a ver aquí Y aquí, mi amor Vamos a hacerte una pregunta Si tú tuvieras que elegir tu alcalde de Nigo A tu municipio Entre carelas Maniquín y Héctor Moreno ¿Cuál tú votarías? Carela Bien, gracias Saludos ¿Cómo están? La gente que se está arreglando las uñas Yo quisiera un segundo de ustedes breve Sí, para hacerle una pregunta Si ustedes tuvieran que elegir al alcalde de Nigo Hoy Entre carela, Maniquín y Héctor Moreno ¿Por cuál ustedes votarían? Yo no voy a contestar esa palabra Está bien el don Ah, perfecto Y la joven Nada, mi hijo No tengo Está bien Está bien Vamos a dértela bien Joven, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Te puedo hacer una pregunta Y a la doña Si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de Nigo Entre carelas Entre carelas, Maniquín y Héctor Moreno ¿Por cuál tú votarías? Maniquí ¿Y aquí la doña? Maniquí Ay, gracias Ay, Dios mío Está bien Saludos, mi don ¿Cómo estás? No se asuste Una pregunta Si usted tuviera que elegir su alcalde hoy de Nigo Entre carelas Maniquín y Héctor Moreno ¿Por cuál usted votaría? Yo voy a dejar el que está Porque él está trabajando ¿Cómo va a llamar el que está? A carela Yo voy a dejar el que está A carela Ah, está bien Gracias Joven, una pregunta ¿Usted vota? Ah, está bien ¿Y usted? ¿Usted tiene cédula? Ajá ¿Te puedo hacer una pregunta? Si tú tuvieras que elegir el alcalde de Nigo Hoy Entre carelas Maniquí y Héctor Moreno ¿Por cuál tú votarías? Carela ¿Alguien dijo algo por ahí? Pero acércate Esperaba poner la ventana ¿No puede salir? Dígalo ahí Dígalo otra vez Por carela Ah, está bien Gracias Queden bien Vamos 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 ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Te puedo hacer una pregunta? Si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de Nigo Hoy Usted que se está comiendo su locrio Entre carelas Maniquí y Héctor Moreno ¿Por cuál tú votarías? Bueno, está jodido Porque yo no voto aquí Ah, está bien Gracias Vamos a ver aquí Oh La hija de Teresa ¿Cómo tú estás? Yo te puedo hacer una pregunta Si tú tuvieras que elegir el alcalde de Nigo Hoy Entre carelas Maniquí y Héctor Moreno ¿Por cuál tú votarías? Yo creo que por carelas ¿Tú crees o estás segura? Segura Porque dime No, porque tú dices yo creo Nos está dejando como en el aire ¿El duro me puede responder esa respuesta? Ah, está bien Está bien Vamos Por YouTube No, eso es algo natural No, tú no vas a salir Vamos a ver aquí Saludos Saludos, ¿cómo están? Yo quisiera hacerle una pregunta Si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de Nigo Hoy Entre carelas, Maniquí, Héctor Moreno ¿Por cuál? ¿Ustedes votarían? Con carelas ¿Y aquí? También carelas ¿El dos? Yo no Yo no Con maniquí me voy Vamos a ver Dijiste dos, ¿no? Vamos a ver ¿Y usted vota? Yo voto mucho por carelas ¿Aquí? Yo no sé quién son ¿A usted lo de aquí? Carelas y chínticos ¿Usted, caballero? Carelas, carelas Vamos a ver Aquí es joven Jensi, ponte Carelas, ¿qué pasa? Bueno, me falta él Me falta aquí Usted, caballero ¿Por cuál usted votaría? Oye, usted mirando Que la carretera está cayendo De Bocanillo Y usted de Bocanillo Va a votar Por eso sin ver cuenta ¿Tiene que decirme ¿Cuál de los tres? No, por lo que no Es que no, ya yo te dije No dijo nada Pero está bien Está bien Vamos a ver Barbero Y el cliente Si ustedes tuvieran que elegir Su alcalde de Nigo Entre carelas, maniquíentos Moreno ¿Cuál usted votaría? Carelas ¿Y usted? Por el que gane El mío era tomar Niña de Capuera Bueno, ¿y usted joven? Cara Cara de carelas Ah, bueno, está bien Gracias 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 Pausa ¿Qué elegir Su alcalde hoy? Entre carelas Maniquíentos Moreno ¿Por cuál usted votaría? El alcalde ¿Cuál de ellos? Esta maniquín Carela Y estos morenos ¿Por cuál usted votaría? Cualquiera No, si usted debe tener uno ¿Por cuál usted votaría? Está bien Ustedes no votan Bien ¿Por cuál usted votaría? Carela 20 veces Se queda Bien Cocolique Yo tengo preguntación Ven, ven ¿Por cuál usted votaría? Entre carelas Maniquíentos Moreno Por carelas No mal Perfecto Hermana Una pregunta Si usted tuviera que elegir El alcalde de Nígua Hoy entre carelas Maniquíentos Moreno ¿Por cuál usted votaría? El voto es secreto Está bien Joven Una pregunta Si usted tuviera que elegir Tu alcalde hoy En Nígua Entre carelas Maniquíentos Moreno ¿Por cuál usted votaría? Bueno Yo no No conozco Soy nuevo por aquí Perfecto Está bien Si es posible Ah no No la grabo Pero me puede dar su respuesta Sin grabarla Si usted tuviera que elegir El alcalde de Nígua Entre carelas Maniquíentos Moreno ¿Por cuál usted votaría? Pero no va No tiene No lo va a decir ahora Ah bueno Está bien Está bien Hola ¿Cómo está? Usted la amaba De Danilo ¿Verdad? Si usted tuviera que elegir El alcalde de Nígua Hoy Entre carelas Maniquíentos Moreno ¿Por cuál usted votaría? No 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 está Decidida Todavía Ah está bien Gracias No 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 y los perros una pregunta si ustedes tuvieran que elegir su alcalde hoy en Iguaz entre Carela, Mariquito, Moreno ¿por cuál ustedes votarían? bueno, yo te voy a decir la verdad yo en eso te voy a decir yo en eso de política yo no sé nada yo en eso yo los respeto y usted es joven díganme a ver Carela yo soy menor, yo no voto está bien, queda el bien igual ay Dios pues yo hace rato de eso hace mucho de eso ¿cómo está, Barón? Barón, usted va a votar en febrero en las elecciones si usted tuviera que elegir entre Carela Mariquito, Moreno ¿por cuál usted votaría? Carela Mariquito, Moreno por Carela gracias hermana ¿cómo está? ¿usted puede responder esa pregunta? si usted tuviera que elegir su alcalde de Iguaz entre Carela, Mariquito, Moreno ¿por cuál usted votaría? está bien gracias hacerle una pregunta si es posible si usted tuviera que elegir su alcalde hoy entre Carela, Mariquito, Moreno ¿por cuál usted votaría? gracias ¿bien? joven ¿te puedo hacer una pregunta? si tú tuvieras que elegir el alcalde de Iguaz hoy entre Carela, Mariquito, Moreno ¿por cuál tú votarías? Mariquito, la vuelta ah, está bien gracias saludo, ¿cómo estás? ¿te puedo hacer una pregunta? si tú tuvieras que elegir tu alcalde hoy entre Carela, Mariquito, Moreno ¿por cuál tú votarías? bueno yo votaría por Carela gracias ¿cómo está? saludo ¿le puedo hacer una pregunta a mi doña? estoy preguntando si usted tuviera que elegir su alcalde hoy entre Carela, Mariquito, Moreno ¿por cuál usted votaría? ah, está bien bye si usted tuviera que elegir su alcalde hoy entre Carela, Mariquito, Moreno ¿por cuál usted votaría? ¿cómo es, Héctor, Moreno? ah, perfecto muy bien ¿y usted cómo está? yo por aquí salgo al Liceo allá atrás por ahí ¿por dónde que voy? ¿a qué caminito? por aquí mi doña ¿cómo está? a mí le puedo hacer una pregunta si usted tuviera que elegir su alcalde hoy entre Carela, Mariquito no está bien no se preocupe ha, ha, ha ah a mí a mí me qué me Saludos jóvenes, ¿cómo están? Yo quisiera hacerle una pregunta Si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de Nigua hoy Entre Carena, Maniquí, El Tomor, ¿cuál de ustedes votarían? Yo no me salí en la verdad Pregúntele a ella ¿Ustedes no votaron aquí? Ah, bueno Vamos a este lado Mi doña, una pregunta, ¿cómo está? ¿Te puedo hacer una pregunta? Si usted tuviera que elegir el alcalde de Nigua hoy Entre Carena, Maniquí, El Tomor, ¿cuál usted votaría? Ay, qué no sé Todito son míos, pero hay que irse por uno Ay, estoy decidida ¿A Indecisa? Ah, bueno, está bien No se preocupe, dame si la señora me responde Mi doña, una pregunta Joven, una pregunta Si usted tuviera que elegir el alcalde de Nigua hoy Entre Carena, Maniquí, El Tomor, ¿por cuál tú votarías? Yo por Maniquí ¿Y allá? Por Cadera Está bien, gracias Bueno, ya la doña se devolvió Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos a ver Vamos a ver Ah, bueno Mi doña, ¿cómo está? Yo quisiera hacer una pregunta Me voy Joven, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? ¿Cómo usted está? ¿Todo bien? ¿Usted vota? Hermana, ¿cómo está usted? Si usted tuviera que elegir su alcalde No posee nada Dígame de ahí Sin tener que salir a la cámara, ¿está bien? Caballero, una pregunta Si usted tuviera que elegir el alcalde de Nigua hoy Entre Carena, Maniquí, El Tomorero ¿Por cuál tú votarías? Yo soy de High Now ¿Vamos a usted lo de aquí? Bueno Vamos a ver aquí Midón ¿Cómo está usted? Yo quiero hacerle una pregunta Si usted tuviera que elegir el alcalde de Nigua hoy Entre Carena, Maniquieto ¿Por cuál tú votarías? Yo trabajo con Carena Y yo Yo soy Le puedo hacerle una pregunta ¿Eh? Si usted tuviera que elegir el alcalde de Nigua hoy Entre Carena, Maniquí y El Tomorero ¿Por cuál usted votaría? Entre quiénes Maniquín, Carena y El Tomorero El Carena Ustedes votan ¿Tienen cédula? ¿Ustedes no tienen cédula? Ah, bueno Está bien Gracias, mis dos Ay, Dios mío La gente se le garita Uh, santo Dios Saludos Saludos, ¿cómo está? ¿Le puedo hacerle una pregunta? ¿Eh? Si ustedes tuvieran que elegir el alcalde hoy De Nigua Entre Carena, Maniquí y El Tomorero ¿Por cuál usted votaría? Carena Carena ¿Y la joven se va? Ay, Dios Está bien Bye, bye Ay, santo Jesús Saludos, ¿cómo están? Yo quisiera hacerle una pregunta ¿Se puede? Si las elecciones de Nigua fueran hoy Para elegir el alcalde Entre Carena, Maniquí y El Tomorero ¿Por cuál usted votaría? Bueno, por ninguno ¿Y usted, caballero? No, yo no soy de Nigua ¿Y usted, señor? No, yo soy de la junta Yo no Ah, perfecto ¿Allá? Maniquí Ah, perfecto Gracias, queden bien Sí Millón, una pregunta ¿Cómo está usted? Si usted tuviera que elegir El alcalde de Nigua Entre Carena, Maniquí y El Tomorero ¿Por cuál usted votaría? Por Maniquí Gracias Sí Ya de aquí yo tengo que bajar Grabado un ching y ya No Está bien, gracias Bye bye Apágalo, oyense Buen provecho ¿Cómo están? Ah, pero no se vaya corriendo Mi amor Una pregunta Si usted tuviera que elegir El alcalde de Nigua hoy Entre Carena, Maniquí y El Tomorero ¿Por cuál tú votarías? Pero espera Porque mi cámara no lo coja No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no, no No, no 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 Entre Carela, Maniquí y El Tomorero ¿Por cuál usted votaría? Sí Carela Gracias Yo le pregunté a usted Sí Sí Vamos aquí Después nos vamos, Jensen Saludos Saludos ¿Cómo están los jóvenes? Yo quisiera hacerle una pregunta Si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de Nigua hoy Entre Carela, Maniquí y El Tomorero ¿Por cuál tú votarías? Por Moreno ¿Por Moreno? Es joven, ¿por quién votaría? Yo por Carela Vamos a ver, usted vota, ¿verdad? ¿Por cuál es cuál es el suyo? Por Carela, jefe Bien ¿Y los jóvenes también votan, verdad? ¿Por cuál ustedes votarían? Carela, Héctor, Moreno o Maniquí Por ninguno Ah, muy bien Y el joven Ya él dijo que ninguno ¿Y usted es joven? ¿Usted vota? Por Carela, por Carela ¿Pero usted vota? No Ah, pues no, pues tú no vota Sí, pero es lo que votan Está bien, gracias Ay, Dios mío Es porque le de su cuarto, oye Es Saludos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Le puedo hacer una pregunta Si ustedes tuvieran que elegir el alcalde de Nígua hoy Entre Carela, Mariquín y Estos Moreno ¿Por cuál usted votaría? Bueno Está difícil ¿Y usted, señor? Está difícil, pero yo voto por el que esté haciendo la cosa bien En verdad, aquí necesitamos un regidor Que meta la mano por Nígua Que saque a Nígua adelante Que se está pasando muchas cosas aquí en Nígua Hay mucha delincuencia Que eso es lo primero Tienen que poner el orden en Nígua Pero es la cabeza de los regidores del alcalde Que yo quiero Entre los tres, ¿cuál tú eligiste? Bueno ¿Verdad, Carela? Pero Está duro, Carela ¿Usted votaría por Carela? Carela, Carela ¿Y usted, joven? Carela ¿Y allá? Tiene una gorra ahí ¿El joven que está viendo WhatsApp? Carela Ah, perfecto Gracias, mi doña, venga Que usted dé su opinión aquí Su opinión no ¿Por cuál votaría entre los tres? Por Carela Gracias Vamos a ver, tú llegas hasta dónde Hasta aquí, nada más ¿Es verdad? No, eso es en vivo No, yo voy de este lado Vamos a este lado Vamos a este lado Espérate ¿Esto se llama cómo? La colina Ah, muy bien Muy bien Vamos a preguntar Saludos, mi doña ¿Cómo están? Yo quisiera hacerle una pregunta Si ustedes tuvieran que elegir El alcalde de Nigo a hoy Entre Carela, Maniquín Y Estos Morenos ¿Por cuál ustedes votarían? Entre Carela, mi amor ¿Cómo fue? Entre Carela, Maniquín Y Estos Morenos Ah, Carela Bueno Vamos a ver aquí Joven Yo te pregunté allá abajo ya Por Carela Por Carela, mi amor ¿Y usted? Por Carela ¿Usted vota? Usted no vota No, no vota Voto por Carela Porque puede ser bueno Ah, muy bien Ah, muy bien Gracias Ya yo lo voy allá adelante Yo quisiera hacerle una pregunta A mi don La joven Si usted tuviera que elegir El alcalde de Nigo a hoy Entre Carela, Maniquín Maniquín Y Estos Morenos ¿Por cuál tú votarías? Con ninguno No, no ¿Y usted mi don? Tampoco Ah, perfecto ¿Y la señora? Pues la tenerme con el audio Porque no se oye Si no le pongo el micrófono Por Carela Si usted tuviera que elegir El alcalde de Nigo a hoy Entre Carela, Maniquín Y Estos Morenos ¿Por cuál tú votarías? Por Carela Bien, gracias El don está hablando por teléfono ¿No puede responder esa pregunta ahora? No Esto se acabó Dios mío Saludos ¿Cómo están? Yo quisiera hacerle una pregunta A los señores Y a la señora Si ustedes tuvieran que elegir El alcalde de Nigo a hoy Entre Carela, Maniquín Y Estos Morenos ¿Por cuál votarías? ¿Por cuál? Bueno Yo voy a votar por Carela otra vez ¿Y la señora? Bueno Yo voy a votar por Carela Mi don ¿Me puede responder esa pregunta? Si usted tuviera que elegir El alcalde de Nigo a hoy Entre Carela, Maniquín Y Estos Morenos ¿Por cuál votarías? Bueno Yo lo dejaría Nulo Está indeciso Está bien Gracias No, está bien ¿Por qué elegir uno o no? Aquí cerramos Vamos a ver si nos dejan Nos permiten entrar aquí Saludos ¿Cómo están? Yo quisiera hacerle una pregunta A los caballeros Si tuvieran que elegir El alcalde de Nigo a hoy Entre Carela, Maniquín Y Estos Morenos ¿Por cuál votarías? Bueno maestro Yo estoy indeciso Yo estoy indeciso Y el joven Me quedo neutro también Bueno ¿Usted caballero? Tampoco ¿Y tú? Bueno, que gane El que tiene que ganar No te sé decir Sí, porque no sabes De los tres cuáles ¿Y usted caballero? No me he decidido todavía Gracias Aquí están los resultados De nuestro quinto sondeo Indecisos 19 votos Maniquín 25 Que no votarían por ninguno 14 Héctor Moreno 4 votos Que no votan 20 Carela 68 votos Total de entrevistados 150 Nos volveremos a ver Antes de las elecciones En cualquiera de los sectores Que componen el municipio De Nigua Alfredo Arias Comunidad Informativa Seguiremos siendo La voz de nuestra gente Suscríbete a nuestro canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!